Antes del amanecer, la policía irrumpió en estas viviendas. Información reservada trajo a la cooperativa Nuevo Ecuador de la Isla Trinitaria a más de un centenar de agentes, en busca de todos los integrantes de una banda delictiva. Los vecinos se levantaban con el susto, mientras los uniformados buscaban hasta debajo de los colchones. Casi junto al estero comenzaron los hallazgos. Un televisor tipo LSD que se cree fue robado, así como cédulas con diferentes identidades y teléfonos celulares. Lo mejor vino después. Bajo la cama, esta supermetralladora escondida, así como varias alimentadoras. Quien la tenía en su poder fue detenido. Con el alba ya los curiosos comenzaban a preguntar qué pasaba. Disculpenme que no le puedo dar declaración, es muy delicada esta situación. Tengo una represalia. Ah, sí, entonces uno tiene que ver y callar. Horas después, el jefe de la policía judicial hacía un balance de todo lo hallado en el operativo. Cuatro armas de fuego, entre ellos una submetralladora, una recortada, una carabina. Se ha prendido una gran cantidad de marihuana, cocaína. Según el fiscal a cargo, ellos tenían datos puntuales sobre cuál era la banda que operaba desde allí. Es la banda del gordo Lister. Lister se encuentra detenido en la roca. Y desde la cárcel, controla su agrupación, cuyos integrantes están vinculados a asaltos y casos de sicariato. En todo caso, nueve personas fueron detenidas, tres menores y seis adultos, estos últimos con antecedentes. Y en la parte final de la incursión en este patio se encontró un autoaveo, por cuyas placas se pudo determinar la identidad de su dueña, María Tenorio Medina, quien lo había reportado como robado desde el año 2010. Jorge Rodríguez, 24 horas.